hola hola qué tal amigos de tiro de esquina bienvenidos al análisis del atlético bucaramanga luego de encarar la fecha número 15 de la liga colombiana cayó en el estadio del deportivo cali en palmira frente al verde azucarero 1 por 0 pero hacia el final con con alunado a aldair quintana que sigue siendo figura del bucaramanga deja la duda de si el marcador hubiese sido distinto tenía para más bucaramanga varias cosas para analizar en esta fecha y de cara a lo que viene cuántos partidos tienen cómo los debe jugar cuáles son las cuentas del elenco de la capital santandereana profe ramo a pierde el bucaramanga pero allí sobre la el final deja la espinita como de que pudo haber sido mejor el saludo de siempre arturo para usted para nuestro para mari para nuestros seguidores un partido que tuvo muchas muchas circunstancias diferentes no es cierto el primer tiempo en un análisis claro el deportivo cali fue un poco mejor que bucaramanga se puso en ventaja merecidamente después reaccionó bucaramanga pero aldair quintana fue la figura fue el que mantuvo a bucaramanga a ras con el 1 a 0 apenas nada más terminar el primer tiempo bucaramanga con algunas aproximaciones un tiro en el palo del arribasque que emparejó pero el juego fue mejor el deportivo cali para el segundo tiempo el ingreso de zambuesa cambia todo sin hacer un gran juego en la parte ofensiva donde llegará o superar al cali a través de de un asocio mejor futbolístico pero sí con un buen muy buen empuje con una buena recuperación agresiva en la mitad de la cancha y después al final con el cambio ofensivo con el ingreso de de ponce para jugar con los dos centros delanteros llenó del área el área del deportivo cali con centros y si bien no fueron jugadas este muy apremiantes pero si dominó todo todo la final del partido y mereció el empate claramente el arquero el arquero del cali lo salvó en un remate de de media distancia que hizo rangel que abajo la tapó muy bien que no pudo concretar después bucaramanga y entonces hizo méritos para empatar el partido y mucho más con el final en el final en el que claramente pueda pueden haber tres o cuatro faltas cobrables indudablemente en el mismo área en el mismo momento que viene el centro hay un agarrón de un lado un agarrón del otro y en este caso no hay no hay que cobrar sean sinceramente para resumir en la jugada no la jugada del gol día de quintana evidentemente en la yo creería de que a veces los árbitros son así a veces lo lo favorecen a uno con algunas infracciones y en esta lo perjudica claramente al bucaramanga donde sin hacer un fútbol de alto vuelo mereció haber empatado el partido maribel gallo como siempre bienvenida varios cambios también tuvo rafael dunamel en la nómina inicialista de este atlético bucaramanga y los hinchas interactúan también a través de de nuestra transmisión el análisis también de de este partido derrota del bucaramanga sigue vivo los puntos están ahí pero ahora el margen de error pues es un poco más apretado cordial saludo arturo profe y por supuesto toda la audiencia de tiro de esquina son muchas interpretaciones que quedan siempre en un partido y más cuando el resultado no se da en favor en este caso de atlético bucaramanga hablaba el profe en el análisis del partido en el comportamiento futbolístico completamente de acuerdo se dio de esa forma un primer tiempo en el que cali tuvo la oportunidad de no solamente tener mejor participación sino de irse ganando con el resultado de esa primera parte y un segundo tiempo donde atlético bucaramanga las variantes le funcionaron aquí queda entonces un tema y es porque para muchos por ejemplo en la apuesta de dudamel de alternar algunas nóminas en algunos casos hoy no se le da en el resultado pero si miramos ya también a partir del funcionamiento en la primera parte bucaramanga también tuvo para marcar recordemos ese balón que le quedó a juan camilo mosquera y que no definió no encontró no se acomodó de la mejor manera el que le queda también a frank castañeda y tampoco encuentra cómo resolver de mejor manera ese balón allí frente al arco tuvo como atlético bucaramanga hacer daño si no lo consigue en ese primer tiempo en el segundo se da de la misma manera intenta llega inquieta pero no conseguía el gol el equipo leopardo ahora es una estrategia que repito hoy no se le da en materia de resultados pero a don amel se le ha dado en otros compromisos recordábamos hoy el partido con deportivo pasto por liga que bucaramanga ganó dos goles por uno y logró concretar triunfo allí con una nómina alterna en una estrategia yo le llamo estrategia pero pues ya los directores técnicos también tendrá su forma de llamarle a esa apuesta de alguna manera donde inicia con una nómina alternativa o una mezcla o una nómina mixta para rematar con los jugadores habitualmente titulares ya le había dado resultados hoy no le da resultado lamentablemente atlético bucaramanga hay que sumir la derrota y respecto al gol de quintana estoy completamente de acuerdo que para que fue mal anulado mal anulado este gol me parece que buscaron cualquier excusa de toda la situaciones que se presentó previo a la jugada explícita del gol de quintana para anularlo ya les hablo ahorita un poquitico de lo que leía antes de josé borda que es una analista arbitral que con vídeo y análisis explicó exactamente lo que se debe hacer con esa situación de juego fue injusto el empate hoy para la derrota para el bucaramanga por las oportunidades de gol que bucaramanga emparejó en el segundo tiempo y por haberse recuperado en el dominio del cali en el segundo tiempo el empuje que tuvo yo creo yo creo que sí ninguno el partido no fue bien jugado en términos generales generales entonces a veces entonces queda esa sensación de al no poder superar futbolísticamente al rival queda la sensación de pronto de que no mereció el empate pero sí bucaramanga fue con injundia con corazón a veces con más ganas que con más ganas que fútbol pero yo creo que y con la última jugada creo que mereció la mereció el empate sin duda también queda allí en la retina que como este deportivo cali trae una mala imagen desde hace rato y que si se descuida también está peleando la zona del descenso pues que era un partido donde atlético bucaramanga debía sumar allá frente al deportivo cali que le queda atlético bucaramanga pero antes vamos a escuchar a rafael dudamel sobre sus palabras luego de esta derrota del conjunto leopardo estoy viendo una y otra vez la jugada de del gol de quintana y las acciones dentro del área pequeña hay 60 faltas tanto a favor como en contra pero bueno ahí es donde el ser humano manipula la tecnología y muestra lo que lo que quiere indicarle al principal me voy con ese sinsabor de que el equipo ha hecho un partido con gran esfuerzo físico y bueno nada ahora hay que levantarse rápidamente no hay mucho tiempo para para este duelo de este partido porque en 72 horas ya tenemos una semifinal de copa igualmente me voy con la amargura de la derrota empatar o ganar nos ponía ya dentro de los ocho y solamente dependíamos nosotros y somos conscientes que ahora nos quedan 12 puntos de los cuales tenemos que sumar mínimo nueve y eso eso nos va a llevar a una mayor exigencia en el momento que el rival arma la línea de 5 por eso ha puesto a los dos atacantes creo que hemos hecho todo lo que hemos hecho todo para para llevarnos por lo menos un punto de de en condición de visitante y lamentablemente se nos ha ido se nos ha ido con con un gran esfuerzo del equipo con una gran entrega con mucha vocación ofensiva el rival por la necesidad también después de tenerle uno a cero se tuvo muchas precauciones normal y apostar mucho a los contraataques en 34 street barbería y tatú encuentras todo lo que los hombres necesitan corte de cabello arreglo de barba corte de cejas y los mejores tatuajes cada servicio incluye una expoliación facial o mascarilla para punto negro sin costo adicional ven a la calle 34 número 27 97 en las mejoras públicas de bucaramanga estar acá es jugar de local es tener un palco con aire acondicionado en un lugar exclusivo para ti a tan sólo 15 minutos de san gil se encuentra hotel hacienda santa bárbara un lugar lleno de historia desde 1845 sus paredes de tapio pisada y su arquitectura colonial nos transportan a épocas pasadas servicio de restaurante spa piscina senderos ecológicos lago de pesca y una capilla exclusiva para eventos sociales les recomendamos el paseo a caballo y la ruta del ganado estamos en instagram hotel hacienda santa bárbara electro agro sas instalación mantenimiento suministros y servicio técnico para equipos de presión plantas eléctricas y maquinaria agrícola industrial mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de bombeo tableros de control certificados y variadores q mark en bucaramanga calle 22 número 18 15 teléfono 642 85 11 somos tu mejor opción bio concentrados empresa santandereana dedicada a la producción y comercialización de alimentos balanceados para consumo animal productos en la línea de biopollo biopostura biocerdo bioganadería bioequinos y bioconejos información al 308 90 07 52 ubicados en la carrera 14 número 57 23 en girón bio concentrados el arte de nutrir a sus animales profe ramo a varios cambios vimos hoy en la nómina titular de atlético bucaramanga se está guardando también se guardaba también para encarar al américa el próximo miércoles a las 8 de la noche por copa en semifinales creo que no hay ninguna duda creo porque al ver usted en el banco a inostrosa al chino zambuesa indudablemente está cuidando los jugadores y le da más importancia el técnico los directivos seguramente al 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 la copa a la copa colombia a la copa de play indú no no me queda ninguna duda si da si da ventajas o no yo también creo que sí porque a veces la estrategia puede salir pero indudablemente que después entran los jugadores que habitualmente son titulares claramente bucaramanga mejora y no merece perder de alguna manera si la estrategia no lo favorece el resultado a la estrategia no lo favorece es decir si mantiene el 0 a 0 el segundo tiempo pone el equipo titular puede ganarlo como lo hizo como lo hizo en pasto y guardó jugadores jugaron sólo 45 minutos ahí sale bien pero hoy cuando ya estaba perdiendo evidentemente a la luz del resultado dio ventaja sí a maribel cuatro partidos le quedan al atlético bucaramanga debería ganar tres de los cuatro para hacer 30 puntos y para estar seguro en clasificación por la tabla y demás por lo que parece podría que clasificar con un número inferior pero sólo un poquito viene deportivo independiente medellín y tiene tres partidos más atlético bucaramanga pero los puntos están todavía el calendario está ahí sin duda hay que decir que si es un riesgo el que asume dudamel de apostarle a la copa como lo ha hecho hasta ahora y de pronto de alternar en liga entendiendo que se está buscando la clasificación también a las fiestas finales y también es un objetivo hay que decir que más allá que se alternando lo tienen también como objetivo en la competencia y jugaban las 15 fechas bucaramanga de cierta manera sigue compitiendo y eso de alguna manera debe valorarse bucaramanga sigue compitiendo en liga porque hoy a raíz del resultado de fortaleza con atlético nacional que pierde fortaleza la tabla de posiciones se mantiene como si no hubiese pasado nada y eso de alguna manera permite respirar un poco después de esta derrota le queda atlético bucaramanga deportivo independiente medellín boyacá chicó alianza petrolera para finalizar también y fortaleza finaliza con alianza son los cuatro equipos con los que estará cerrando un calendario que se creería es favorable para la aspiración a esa clasificación y en casa recibe a medellín y a fortaleza debe visitar a chicó en tunja y cierran el último en alianza de valledupar donde sería partido vital también yo creo que hasta allí a la última fecha va a tratar de clasificar va a llegar con opción me parece yo creería arturo que el partido con fortaleza define todo bueno también por la posición de los dos no exacto ahora está en casa es en el américo montanín bueno con más razón favorable a la manga pero yo creo que ahí se define si si bucaramanga va a entrar o no el último partido sería sería para mí con 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 el riesgo de equivocarme no pero yo creería que el de fortaleza ahí definiría el octavo lugar y medellín que tendría que hacer los números perfectos para poder clasificar es difícil chicó eliminado fortaleza es el único que está peleando porque alianza también se ha eliminado tiene toda la razón tiene toda la razón a la reacción está viendo los jugadores los protagonistas acá en tiro de esquina siento que en el primer tiempo hubo esa imprecisión que no lográbamos esa consecución de pases y si bien con ese 5-3 en la mitad buscábamos ese juego interior sabíamos que cali era importante en esa mitad del campo y nosotros queríamos hacer ese volumen ofensivo ahí yo creo que querramos un poco en ese aspecto pero siento que en las que pudimos tuvimos esa capacidad de tener peligro entonces siempre hay cosas por mejorar temas para aprender y esa consecución de pases esa posición es importante porque cuando nosotros lo logramos hacer podemos llegar al arco rival podemos crear peligro y eso pues respondiendo a tu pregunta ahora en copetran puedes comprar tus tiquetes más fácil y rápido contáctanos al 323-563-9139 opción 1 y vive una experiencia extraordinaria viajando por colombia vigilado super transporte si busca granos enlatados azúcar y sal encuentra aquí el mejor precio con servicio y calidad super bodega bogotá super bodega bogotá centro bastos bodega 14 local 7 más información 6 76 11 23 o al celular 3 17 4 30 68 11 somos super bodega bogotá descubre un mundo de sabores más allá de la pizza en nuestro restaurante nuestra cocina es un viaje intergaláctico de delicias culinarias que te dejarán boquiabierto ven y experimenta el sabor de otro planeta polspizza no solo somos pizza hotel la montoya ideal para escaparse del estrés de la ciudad una cabaña para descansar con la familia y disfrutar de la naturaleza fogata paseo a caballo piscina de agua natural cancha de fútbol y voleibol gente amable y hospitalaria a cinco minutos de curiti en santander servicio de restaurante hamacas y mucho más hotel la montoya bien queremos también sus comentarios fue bien anulado o no claro a veces hay que analizarlo mirando la jugada repitiéndola también porque de pronto un poco más en caliente analiza uno no siendo tan objetivo que no merecía ser anulado profe no no porque claramente como lo dice usted y muchas veces lo he repetido este tipo de jugadas son subjetivas si el árbitro lo quiere dar lo da a favor si quiere cobrar penal lo cobra si no quiere ver el penal ve otra falta y y hoy buscaron todas las todas en todas las cámaras buscaba donde había alguien para cobrar una falta en contra de bucaramanga yo creo que atentó también contra el espectáculo un analista que dice josé borda maribel si hay que decir que era épico lo de quintana de hecho porque pues quien se imaginaba que el portero atlético bucaramanga que además pasa por un buen momento iba a ser el que le iba a dar la el empate atlético bucaramanga en el estadio del deportivo cali sin embargo josé borda lo que analizaba en su en su participación en su comentario decía que si existió una falta contra rangel existió una falta de larry vázquez con un contra un jugador de cali existieron esas situaciones previa a la situación puntual de aldair quintana pero que en esos casos cuando sucede eso se cobra siempre la más grave que vendría siendo el penal sobre atlético bucaramanga un ejemplo en este caso que se cometía con michael rangel siendo así era gol es lo que él puntualmente dice si ya sucedió toda esa situación en un mismo momento falta aquí falta ya se sanciona la más grave en este caso una jugada que termina en gol era gol es lo que él analiza en su comentario análisis arbitral unas veces quitan y tratan totalmente así son las jugadas subjetivas son lamentablemente son así a veces tenemos que decir que si no si nos han favorecido en esta claramente nos perjudicaron el objetivo del bucaramanga de clasificar a los ocho sigue vivo profe sigue vivo pero con un menor margen de error evidentemente no yo creería que puede haber una posibilidad de clasificar con menos de treinta entonces eso por aquí se abre otra posibilidad si se habría otra posibilidad para que no tenga que bucaramanga de cuatro de cuatro partidos que le quedan ganar tres bueno nosotros seguiremos analizando el momento de atlético bucaramanga recuerden que el próximo miércoles a las ocho de la noche bucaramanga recibe la américa pero nosotros tenemos transmisión desde las seis y media de la tarde desde el estadio américo montanini porque son semifinales la invitación es apoyarlo a ir y sigue peleando liga y copa maribel que sigue siendo un año espectacular y un año muy bonito para los hinchas del leopardo si por eso decimos que si bien se lamenta esta derrota en condición de visitante profe de igual manera en el calendario por más del difícil momento que tiene cali es un partido siempre difícil ir a jugarlo a cali entendiendo un gran contexto que hay así que en la derrota le duele atlético bucaramanga la siente atlético bucaramanga pero sigue compitiendo y sigue por ahora valiéndose de sí mismo para conseguir esa clasificación profe como siempre gracias a usted arturo y saludo especial a todos nuestros seguidores los esperamos los esperamos el miércoles seis y treinta de la tarde mari muchas gracias gracias y una feliz y un feliz día para todos abrazo un honor para todos eso es tiro de esquina la marca de los hinchas del atlético bucaramanga